Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Aquí vine porque vine, a la feria de las flores No hay cerro que se me empine, ni guaco que se me atorre En mi caballo retinto, he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos Atravese la montaña, pa' venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero Y juro que de robarla, aunque tenga jardinero Yo la debe trasplantada, en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero, vos sabés A ver, a ver qué pasa Gracias ¡Hasta la próxima! ¡Sí, señor! ¡Hasta la próxima!